¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video Hoy le voy a mostrar que fui el mirador Haciendo una pregunta de si a las mujeres les gusta el tamaño o el movimiento del hombre Y miren su respuesta ¿Qué prefieres tú? ¿Tamaño o movimiento? Ay, está difícil Ayúdenme Tamaño Tamaño, sí, tamaño ¿Por qué tamaño? Porque es mejor ¿Y si el tipo no se mueve bien? Un problema, sí, ¿verdad? Pero no importa porque está grande, entonces está bien, ¿verdad? ¿Tamaño o movimiento? ¿Qué yo prefiero? ¿Tamaño o movimiento? Bueno, mi hermano No te decís, ¿no? Pero, o sea, ¿tamaño o movimiento de qué? ¿Tú sabes de qué, de mujer y hombre? Movimiento ¿Por qué? Porque sí Para ti, ¿cuál es más importante? ¿Tamaño o movimiento? Bueno, para mí, para mí es mejor el tamaño ¿Por qué? Porque en realidad con más tamaño se podría hacer muchas cosas ¿Tú crees? Algunas ¿Y si no se sabe mover? ¿Eh? ¿Y si no se sabe mover? Dependiendo Porque para alguna gente el tamaño Y algo en el movimiento Como yo no me gusta bailar Ni nada de eso A mí es el tamaño Diablo, señorita ¿Y si es mecha corte, se sabe mover? ¿Eh? ¿Si es mecha corte, se sabe mover? También, ¿eh? Son dos virtudes El mejor lado ¿Y tú te quedas con el tamaño? Yo me quedaría con el tamaño Necesitaba, ¿no? Porque yo no puedo jugar a básquet Porque no tengo tamaño ¿Te gusta así? ¿Te gusta grande? Me gusta jugar ¿Tamaño o movimiento? ¿Tamaño o movimiento? ¿Pero qué tipo de movimiento? Eh, la mujer y el hombre Intimidad ¿Tamaño? ¿Por qué? Ah, no, porque con el tamaño Tú puedes mover el movimiento ¿Y si el hombre no se mueve bien de cadera? Pues la maco ¿Tamaño o movimiento? ¿Movimiento? ¿Por qué? Porque es mejor el movimiento que el tamaño Creo ¿Pero por qué? Porque en el movimiento Cuenta, cuenta, cuenta lo que hay ¿Y si el muchacho lo tiene pequeño? Ah, no, ahí se pasa diferente Ahí eso Ahí esos cabros son muy cosas Eso es otra cosa Eso son otros 500 Pero si él lo tiene pequeño ¿Se puede mover? Ahí sí Ahí yo creo que sí ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!